hola bienvenidos estimados amigos de todo el mundo bienvenidos a mi canal a el x paul 111 alexander paul mi canal en youtube hoy tenemos día 30 de septiembre ahora vamos a enseñar cómo tomar agua un caballo de una botella de agua y donde estamos y le echas por el cuerpo bueno y una pica de sonido en la cabeza no 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 que por qué no tiene que llegar agua en sus orejas porque es peligro, el único peligro con caballo es que si le llega agua en orejas. El agua del garrobo le gusta a los animales también. Un agua mágica, el garrobo. ¿Esto es una yegua o un caballo? Una hembra. Sí, muy bonito este caballo. Ven. Mira que moscas tiene. Esto pica muy... Esto es mosca de caballo. Qué bonito, ¿eh? Sí, muy bonito. Está precioso, el pelo, qué brillante que tienes. Como lo brilla el pelo. Muy gordo, muy rico. Sí, come muy bien. Vale, ahora vamos a hacer este vídeo de el garrobo. Hasta la próxima, estimados amigos de todo el mundo.